¿Qué pasa chavales? Estamos aquí hoy en un nuevo vídeo y como veis vamos a hacer la review del mod de Movens que es un mod que trae diferentes animaciones nuevas para Minecraft, tanto en el personaje como en distintos tipos de animales chavales Así que vamos a comenzar y como estáis viendo en pantalla actualmente no hay ningún tipo de animación nueva y es porque las tenemos desactivadas, ¿vale chicos? Para activarlas es muy sencillo, solo tenemos que pulsar la tecla G y se nos va a abrir este menú de aquí Le daremos en settings y activaremos actualmente la de jugador chavales Así que ahora sí, cuando nos movamos vais a ver que es totalmente diferente y ahora parece que el muñeco está andando pero súper realista, ¿vale? Por lo menos muchísimo más realista que Minecraft por defecto Así que chavales, estas son las primeras cosas que vamos a probar que es el tema del movimiento Como veis se mueve como una persona normal o por lo menos parece más el movimiento de una persona Así que ahora vamos a abrir el cofre y vamos a ver diferentes tipos de movimientos y animaciones con lo que viene a ser herramientas, etc. Así que vamos a empezar y vamos a coger la pala, ¿vale chicos? Vamos a lo que viene a ser quitar arena del suelo o tierra mejor dicho Y como veis la animación al romper pues no es muy diferente a la de Minecraft normal, ¿vale chicos? Así que vamos a romper por aquí un poquito más y vamos a probar también lo que viene a ser la piedra Así que vamos a quitar por aquí y vamos a probar piedra a la de ya, ¿vale? Cogemos el pico y al picar pues también pica de manera normal chicos O sea el tema de picar, talar, etc. creo que va a ser todo normal, ¿vale? O sea no cambia nada Pero por si acaso... Ah, creo que el hacha sí cambiaba o no, no estoy seguro Pero eso sí, al pegar como veis vamos a probar los puñetazos primero Cuando pegamos, veis que el muñeco como se pone así en posición de defensa Y si pegamos repetidas veces pues hace este movimiento de como que te está pegando y pam, 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 pam Así que vamos a romper primero un árbol con las manos, ¿vale chicos? Y ahora vamos a probar con el hacha a ver cómo se ve ¿Vale? Por lo visto es normal, o sea, vamos a ver si se rompe normal Así que las diferentes herramientas como estáis viendo no cambia Por último vamos a usar la azada por aquí Y la animación pues tampoco sería muy diferente, ¿vale chicos? O sea, es normal Ahora, como veis hemos probado antes andando Vamos a probar a saltar y correr Como veis cuando saltamos y corremos también es una animación nueva, ¿vale chavales? O sea que está súper guapa Y ahora la más chula de todas es la espada, ¿vale? O sea, la espada cuando golpeamos va haciendo diferentes tipos de formas Va haciendo así para un lado, para otro, para otro Y cuando nos quedamos quietos se queda en esta posición súper chula, chavales Como así de pelea Esta me encanta esta posición, ¿vale chavales? O sea, está increíble la verdad O sea, me parece súper guapa y súper original También cuando golpeamos con la espada como que sale una especie de trazado ¿Vale? Que estáis viendo Así que está súper chulo Ahora vamos a probar tres animaciones diferentes Que van a ser la de nadar, ¿vale chicos? Que como veis es una diferente a la de nadar que hay en Minecraft actualmente Y se ve como pues más realista realmente Lo que hace es mover las manos hacia delante y hacia atrás Y está súper chulo Vamos a bajar un poquito hacia abajo Y como veis está súper chula Ahora vamos a probar la de volar Chicos, que cuando volamos hay una nueva animación O sea, vais a verla ahora Y es que si vamos rápido Como veis parecemos Superman, chavales, volando Parecemos Goku, madre mía Y si nos quedamos quietos pues volaría de esta manera Como inclinándose un poquito hacia delante Y como veis si le damos otra vez pues va mucho más rápido Y va como Goku Y por último, por último, por último Vamos a probar la última que es la de caída, chavales Que cuando nos caemos hace esta animación de aquí que veis Y vamos a ponerla por último en survival ¿Vale? Game mode survival Y vamos a saltar por aquí Como veis el personaje cae y levanta las manos Ahora vamos a pasar a las diferentes cosas que hay también aquí Que son el arco, el escudo y la caña ¿Vale? Con el arco cuando disparamos Como veis, espérate, vamos a coger flechas Con el arco como veis hace así con la mano Y es un poco diferente Tampoco cambia mucho Pero como veis está chulo O sea, está guapo A ver si le damos a la oveja sin mirar desde aquí Uy, casi le damos Bueno, como habéis visto Ese es el cambio de animación Luego vamos a probar la caña de pescar Y aquí veremos diferentes mobs luego Así que vamos a intentar pescar por aquí Y como veis al lanzar la caña Pues es todo igual, chavales O sea, simplemente lanzan la caña y punto Así que ahora por último Vamos a probar el escudo Que yo sí que he visto Que cuando te pones el escudo Como que creo que hace una animación diferente ¿Vale, chavales? O sea, no estoy seguro Pero parece que el movimiento es como más fluido ¿Vale? Y por último también vamos a probar el agacharse Que no os lo he enseñado antes Que cuando nos agachamos Pues hace así como que está Obviamente agachado un poquito Y es mucho más realista Que en el Minecraft por defecto ¿Vale? Porque tenemos aquí Vamos a probar a colocar bloques Y nos vamos a poner una armadura A ver cómo se ve ¿Vale? Primero vamos a empezar a colocar bloques Por aquí, ¿vale? Al poner bloques Pues es normal O sea, mueve el brazo Y pone el bloque Tampoco va a hacer una animación increíble Chicos ¿Vale? Luego vamos a ponernos la ropa Para ver cómo se ve ¿Vale? Cuando nos ponemos la armadura Se vería de esta forma Y es que Si os fijáis O sea, diréis Pues es igual Pero si os fijáis Realmente cambia un poco Lo que vienen a ser Los pantalones Y las zapatillas No están unidas Sino que hay una separación ¿Vale? Chicos Y eso es algo nuevo Así que bueno Aquí tenemos algo nuevo También vamos a probar a comer Vamos a ver cómo se ve comiendo Y se lleva la comida a la boca O sea, eso es nuevo Está súper chulo Vamos a dejar ya Estas cosas aquí Y vamos a probar ahora Un rail A ver cómo se ve Cuando nos sentamos ¿Vale? Y vamos para adelante El muñeco pues estaría así Como sentado Y tampoco cambia mucho O sea, se ve un poco Diferente a Minecraft ¿Vale? Pero no diría ni que Es más realista ni nada O sea, es normal Así que bueno Ahí está Ahora vamos a probar Subir escaleras Que este está súper guapo Chicos O sea, vais a ver ahora Vamos a ponerlo así de lado Y cuando veis Hace como que está escalando De verdad O sea, es increíble Esto me ha parecido Súper chulo De verdad Y como veis Nos agachamos Vamos a hacer como que Nos agachamos Espérate, lo ponemos desde aquí Nos agarramos por aquí Espérate Así Y bajaríamos lo que viene a ser Las escaleras Chavales Está súper chulo Vamos a subir otra vez Por la última vez Porque es que me encanta O sea, me encanta La animación de subir las escaleras Es de las mejores Así que ahora Vamos a probar Lo que viene a ser Montarnos al caballo Chicos Y luego probaremos Los diferentes mobs ¿Vale? Vamos a quitar la rienda Nos montamos en el caballo Y si veis El personaje se inclina Hacia delante Como que está galopando ¿Vale chicos? Y se ve mucho más realista Que el Minecraft normal Que literalmente no hace nada Así que esto está también Súper chulo ¿Vale chicos? Así que vamos a volver Y vamos a probar otra cosa Vamos a probar ahora Los diferentes tipos de mobs Que hay ¿Vale? Tenemos Primero el zombie ¿Vale chicos? Que también tiene una nueva Animación Espérate Ahora lo vamos a poner Chicos Actualmente no están puestas Pero las vamos a activar No os preocupéis Vamos a poner primero Todos los mobs ¿Vale? El lobo Y por último El calamar ¿Vale chicos? Estos son los que hay Zombie, esqueleto Cerdo zombie Lobo Y calamar Son los que tienen Animaciones nuevas Así que Las vamos a activar Pulsamos la G En opciones Activamos esqueleto Araña Esto no sé qué Ah, me ha faltado la araña Chicos Así que voy a parar un segundo Y voy a poner la araña Que se me ha olvidado ¿Vale? Ahora sí Vamos a sacar al zombie Y vamos a ver Que su animación Es como que se está así arrastrando Como veis O sea, está súper chula Aunque, o sea Está muy guapa Pero es rara a la vez O sea, me gusta Y la vez no me gusta Y aquí se está muriendo Porque es que le duele mucho La falda al pobrecito Porque está totalmente encorvado Es súper raro Pero está guapo Vamos a probar el siguiente Y vamos a sacar aquí Al esqueleto Como veis Cuando nos dispara Espérate Hace la animación De el arco nueva Es nueva Eso es lo único que ha cambiado Realmente del esqueleto Así que no quiere salir Porque está ahí En la Lo que va a ser O sea, que se va a morir Vamos a matarlo ya Y esta va a ir escondiéndose Para no morirse Pero ya ha salido Luego tenemos Al cerdo zombie Que también va encorvado Como el zombie O sea, es súper raro Pero bueno Le vamos a pegar Y como veis Se nos acerca así Como que le duele una pierna Tío, ¿qué te pasa? ¿Te han pegado un tiro en la pierna o qué? ¿Qué te pasa? Venga, va a tu casa Vamos al siguiente Que es el lobo Que lo que vamos a ver La diferencia Es que cuando abre la boca Hace eso O sea, hace como un perro Que es sacar la lengua ¿Vale chicos? O sea, es curioso La verdad Eso es lo único que cambia No cambia mucho más O sea, el movimiento Y todo eso es igual Como veis Bueno, más o menos Más o menos Cambia un poquito O sea, saca la lengua Y no sé qué Venga, pues te voy a matar La de tres Muévete Por favor Muévete No Pues para tu casa Lo matamos Y ahora vemos Que lo que viene a ser Este no sé cómo se llama El calamar Mueve los tentáculos O sea, lo único que cambia Es que mueve los tentáculos Para impulsarse Y luego los contrae Para adentro Para ir para adelante ¿Vale chicos? Y como por último Como veis Tenemos aquí A la araña Que tiene como las patas De manera diferente ¿Vale chicos? Es bastante extraño Vamos a pegarle Y como veis Es súper guapísimo Está súper chulo O sea Está súper chulo El movimiento de la araña Me encanta Me encanta Y wow Wow, 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 wow Qué chulo Vamos a matarla chicos Está súper chulo Este mod Así que ahora Lo que vamos a hacer Es probar una partida En Skywars Para ver cómo se ve El PvP Con este mod Chicos Así que vamos allá Vale chicos Ya estamos aquí en Skywars Y vamos a poner La tercera persona Para jugar una partida Y a ver si conseguimos ganarla La verdad es que va a estar Bastante difícil Porque como os digo Jugar en tercera persona Y Skywars Es súper difícil O sea Va a ser un reto Súper complicado Pero ya os digo Que con matar a una persona Me vale O sea Con matar solamente A una persona Yo estoy más que feliz Porque ya os digo Que es muy difícil Y además Tengo como el zoom puesto Para que se vean bien Las animaciones En el personaje Entonces Eso me lo hace Incluso más difícil Madre mía Lo que hay aquí Madre mía Lo que hay aquí Que me he chetado Madre mía Espérate que me mata Este tío No, no, no Este no me mata Este no me mata Ni de broma Espérate Pegamos a este Vale, se va Cogemos las cositas por aquí Y huimos Chicos Esta partida pinta súper bien Espérate que este va a venir Todo el rato a por mí Te voy a matar O sea Literalmente Eres muy pesado Estoy harto de ti O sea Estoy harto de ti Espérate Está difícil jugar Os lo digo Está bastante difícil jugar De esta manera Pero bueno Le ponemos aquí Vale, no, no Le iba a poner lava Pero no me ha dado tiempo Así que comemos Comemos, comemos Y vámonos para adelante Chavales Nos ponemos el arco Y vamos a disparar a esos de allí A ver si conseguimos matar a alguien con el arco Comemos Y vamos a pegarnos contra ellos Chavales Como veis Todo el mundo tiene animaciones Vale O sea No es solamente nosotros Sino que todo el mundo las tiene puestas O sea Que eso lo hace incluso más chulo aún Y vamos a matar a este tío A ver si lo conseguimos Vale Hemos matado a uno Perfecto O sea Yo ya he cumplido mis retos Chavales Yo matar a uno Ya lo he cumplido Así que vamos a huir por aquí Espérate que este se nos acerca Vale Le ponemos aquí la lava Creo que lo hemos quemado O sea Le hemos dado con la lava ¿Verdad? Espérate A ver si no nos tira Está complicado chicos Este puede que nos tire Y nos mata Chavales Pero yo he conseguido matar a uno Así que eso era lo que quería Como habéis visto Las animaciones están súper chulos Así que nos vemos En la próxima Chavales Chao Chao Chavales 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 Chavales